Me dio dos camisas, me dio otro... Ahí tengo un par de ropa que yo no me gusta poner remera y esa cosa Sí, ya sé, te gusta la camisa y el pantalón Claro Después te traigo un pantalón y después te traigo unas camisas, dale No, camisas no, tengo un montón de camisas Bueno, el pantalón te traigo Sí, ve, mirá